Y ya estamos acá esperando que Gaby vuelva a cantar, volveré. No, lo voy a cantar. ¿Por qué no? Porque lo vamos a escuchar. Ok. De las propias cuerdas vocales del que sí lo sabe hacer bien, Rubi Pérez, señores. Cómo no recordar las lagrimitas de Águeda López y además esta historia magnífica de vida de este gran cantante, del rey del merengue. Así lo acabo de bautizar, Rubi Pérez. Ahora bien, Fernandito Villalona, sabemos que comienzas tu carrera, pues, ¿no? Y tu carrera empieza a crecer. Ya estabas en varias orquestas, bandas, pero si se quiere, pues, no ganabas un dinero suficiente ni siquiera para mantener a tu familia. Y Fernandito Villalona llega a tu vida para significar, como te escuché decir, tu primer televisor, tu primera ropita buena. Es verdad. Es verdad. Un día había un presidente en la República Dominicana que llegó después de los 12 años de Balaguer y de los tantos años del gobierno de Balaguer, del PRD. Al llegar ese nuevo partido, que nunca había sido gobierno y nuevo presidente, bueno, pues, empezaron a subir las cosas como nunca. Subió la gasolina, subió el arroz, subió todo. Cosa de gobierno, cosa del partido. Entonces, se escribió un merengue que se llamaba La Tuerca, que decía, si siguen apretando la tuerca, se puede correr la roca. O sea, si siguen subiendo los precios, puede haber un problema en el país. Y no había quien hiciera esos coros. Y dijeron por la televisión, si hay alguien que pueda hacer estos coros, que venga a la fiesta de hoy de nosotros, que va a ser en tal lugar. Yo estaba dando serenata con unos amigos en mi pueblo. Y ellos me dicen, oye, tú deberías ir a ver si te quedan los que están de Fernando. Y yo les decía, pero ¿y cómo yo voy a ir para allá? Yo no tengo dinero. Además, eso es muy tarde. Ocho de la noche en mi pueblo antes, ya eso era una hora que los muchachos no caminaban en la calle. Y dice Gary, yo me robo el carro de mamá esta noche y yo te llevo. De verdad, si nos vamos a dar a serenata, y cuando terminemos, nos robamos el carro de mami y yo te llevo. Pues así lo hicimos. Nos robamos el carro y arrancamos. Entonces, en la puerta del sitio, cuando yo llegué y me paré en la puerta, Fernando estaba cantando, y le digo al portero, vea lo que entre. Y yo entré y me dice, ¿tú te sabes una canción que se llama Marisela? Oh, claro que me la sé. Claro. Muchachos, Marisela, que Rubi la va a cantar. ¿Cómo? Y todo el mundo se queda mirando así, ¿cómo? Pero él se lo sabe. Dice, dale, arranca, que él se la sabe. Y la horqueta arrancó. Decía, mi novia me está apurando para que yo me casé enseguida y yo me estoy resbalando por lo difícil que está la vida. Entonces, ese tema era, estaba en ese momento súper pegado y el cantante que hacía ese tema en la orquesta se fue. Inmediatamente me decía, ¿te sabes tal cosa? Sí, yo me lo sentí. Yo me lo sentí. Yo me lo sentí. Yo vine a conseguir este trabajo. De ahí en adelante me quedé con Fernando Villalona. Mi primer suelo. Me acuerdo que me pagaron 35 pesos. ¿Te hiciste con los 35 pesos el televisor? No, todavía el televisor. Yo sé que yo llamé para mi casa y le dije a la mamá de mi hijo, de mi primer hijo que está aquí hoy conmigo, Julie, mañana va a beber leche de la buena. Va a beber leche de la buena porque ya me gané 35 dólares, 35 pesos en un baile que cuando uno le pagaba era 50 centavos por un baile. Imagínate tú. 75 centavos. Y de ahí en adelante entonces me fui a Nueva York con Fernando y ahí fue que compré mi primer televisor. Y ahora, pero con Wilfrido Vargas no te habrás comprado un televisor, sino hasta la casa, ¿no? Las cosas ahí ya iban mejor. Imagínate tú. Viviendo en Puerto Rico fue esa unión con Wilfrido. Fui a tocar un baile a un sitio que se llamaba Guaynabo, al centro de convenciones de Guaynabo y él dijo, no, 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 tú tienes que venir para la orquesta mía. Yo necesito, me encanta como tú hablas con la gente, como tú dominas a la gente y lo mantienes en expectativa. Y yo quiero eso aquí. Y ahí me pagaron 100 dólares por baile. ¡Wow! Ahí sí fue grande. ¿Cuántos bailes eran semanales? Nosotros tocábamos hasta 7 y 8 bailes a la semana. En un mes tocábamos 60 bailes en Puerto Rico porque teníamos que tocar las graduaciones, las patronales, las bodas, todo, porque estábamos súper pegados ahí. ¿Por qué el silbido y por qué el me voy siempre en todos tus temas? Cuando yo estaba grabando Volveré, a mí me iban a sacar de la orquesta de los fieles. Volveré, volveré, serás mi estrella si tú me esperas volveré. ¿Qué le iban a sacar? Me iban a sacar ya porque la orquesta siempre estaba rotando intérpretes y cantantes. Y por cosas de la vida, ese tema se lo grabaron a Jorge Gómez, el que tenía la voz finita, que cantaba con una voz fingida muy alta. Él no quiso grabar ese tema por sus costumbres religiosas. Dijo que no, que no podía grabar ese tema. Y el tema se quedó en el aire. No había quien lo grabara. Y el disquero me mandó llamar como a las 3 de la mañana para que yo fuera a grabar eso. Cuando yo llegué, yo dije, yo no puedo grabar eso. Eso está altísimo. Y llamó a Orlando, que es un personaje, un gran personaje de la música dominicana. Estaba haciendo calitene en el piano. Me dice, Rubio, la grabamos al revés. Entonces empezamos a grabar el tema de atrás para adelante. Yo tenía que irme temprano. Bueno, 7 de la mañana yo tenía que irme. Y me acuerdo que el maestro Juli Ruiz, el técnico de sonido, decía, vamos, vamos, que se está haciendo, ya está amaneciendo. Entonces yo, cuando pusieron el tema, vámonos, que yo me voy. Me voy, me voy, dale rápido que me voy. Y entonces Juli dijo, oye, vamos a dejar eso, vamos a dejar eso, me voy, que es muy interesante. Y lo del pito, el pito es como un grito de guerra, como de ataque, de aquí estoy, como de desahogo, vamos hacia adelante. Entonces, yo me quedé así y toda mi gente me conoce, mi hijo puede estar donde esté. Yo le pité, de una vez mira, mi nieto, Y lo único que no solamente va a voltear tu hijo, tu nieto, va a voltear todo el mundo a verte. Te van a caer autógrafos, a besos, a por favor, cántame, volveré. Hay una persona a la que tú admiras muchísimo, un gran artista, lo admiras tanto que hasta versionaste de alguna manera subiendo dos tonos en su canción y es José José. Oh, sí. Con José José pues lo sorprendiste porque sabemos que tiene una calidad vocal absolutamente suprema y tú lo sorprendiste a él y a nosotros con esta versión de Volveré de El Triste con dos tonos más arriba. ¿Tú me puedes regalar un poquito de eso? Hoy quiero saborear mi dolor Lo pido con pasión mi piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad que triste Esa es la parte de Ague y de Mía tan carismáticos tan musicales ¿verdad? ¿Y sabes qué te digo? No sé qué me dices Que me voy ¿Te vas a ver a dónde? Me voy otra vez ¿Cómo que te vas? Tú no me puedes dejar a mí Es más nos vamos juntas ¿verdad? Porque ya viene el fin de semana vamos a casita comemos algo por ahí podemos ir a Pop Belly porque ya te escuché que me vas a invitar junto a Carlitos Y señores nosotros nos vamos a ver el lunes el próximo Show Business Extra como siempre cargado de buena información y entretenimiento Por supuesto lo dejamos con el rey del merengue el que sí se va pero siempre vuelve Ruby Pérez y este gran musical que nos regaló aquí en esta casa Show Business Vamos Les quiero mucho ¡Me voy! Bye Bye